No es para sacar raja aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales a internacionales, es inevitable, porque hay también una crisis en todos los medios de información, una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados. Dejó de haber medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados, es un fenómeno, es una decadencia. Todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje o la política privatizadora, que puso el énfasis en el individualismo, en el egoísmo, en lo material, porque son tiempos de sopilotes, se servían con la cuchara grande, pero ya no se puede mantener la política de privilegios, aunque se enojen. Yo cada vez que un columnista nos cuestiona o un intelectual orgánico, Aguilar Camín, Krause, nada más pienso en lo que recibían de dinero, porque les compraban suscripciones, les financiaban sus publicaciones y me pongo a pensar, todo ese dinero, pues ahora son becas para estudiantes de familias humildes. Muchos estudiantes, muchos estudiamos porque recibimos becas, si no, no hubiésemos podido estudiar. Entonces, aunque se enojen, aunque se molesten, ahí se van a ir poco a poco sensibilizando, se les endureció el corazón, hasta es bueno para que se humanicen, para que piensen en los demás, que no sean egoístas, es bueno, si no es ya posible que ellos cambien, que sus hijos sí o sus nietos, pero el camino del lucro, de la inmoralidad, del egoísmo, de darle la espalda al que sufre, eso no es vida, no hay peor cosa que la ambición a lo material, eso no es la felicidad. No todo el que tiene, siempre lo digo, es malvado, pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos, que lo hago, o a gente que quiero, que quiero mucho, que son millones de personas a las que quiero, porque le tengo un profundo amor al pueblo, mi consejo es no a lo material, no a la ambición al dinero, porque te vas a desgraciar, recibe lo que necesites para vivir, para satisfacer tus necesidades básicas, pero que no sea tu obsesión el dinero, lo material, y que se piense que sólo siendo buenos podemos ser felices. Eso es cuando uno quiere a alguien, y yo quiero a mucha gente, ¿qué les voy a estar diciendo? No, no te preocupes, el fin justifica los medios. El que tiene vale, si no tienes no vales, cuánto tienes, cuánto vales. Hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales, hacer el bien sin mirar a quién. Todas esas enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestras familias, que se hicieron a un lado por la fiebre de lo material, que creció muchísimo con el individualismo. Entonces, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la H&A Pá, el lujo barato, las ropa de marcas, las alhajas, todo eso. El aspiracionismo, el querer ser como don fulano, don mengano, que llegaron a ser lo que son, porque tuvieron influencias, pero que no nos domine lo material, la ambición al dinero, es que es desmedido, por eso están tan desconcertados. no me canso de estar informándome, viendo de cómo no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, de cómo recibían créditos de nacional financiera. entonces, todo era puro influyentismo, apoyados, pero por completo con el presupuesto público y entonces los indígenas y los campesinos y los obreros y los pobres y la mayoría del pueblo de México ellos no tienen derechos. Así era. El gobierno estaba al servicio de un grupo, estaba tomado, estaba secuestrado. Por eso el coraje, yo los entiendo, pero ojalá y también nos entiendan de que debemos de gobernar para todos, para ricos y para pobres y que esto nos conviene porque esto es paz social. No hay cosa más preciada que la tranquilidad, que la paz. nosotros estamos llevando a cabo una transformación y los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, no levanta y le buscan y le buscan más ahora en temporada electoral y no pueden que no 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 no